de la mesa de la Cámara de Diputados del Congreso Local, a la diputada Margarita Corro, quien además hace esta falta de respeto a nuestros hermanos indígenas del pueblo de Veracruz, pero además son sus representados. Tierra Blanca le pertenece al distrito que la eligió, la Cuarta Transformación y nuestro presidente de la República nos ha dado visibilidad a los pueblos indígenas y también a nuestros hermanos afromexicanos. Entonces, me sumo a este exhorto que se le hace desde aquí y se le pide que se disculpe públicamente al pueblo de Veracruz y a sus representados. Y también soy diputada local que representa a nuestros hermanos indígenas, soy diputada federal que representa a nuestros hermanos indígenas de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.